Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible, Energía Vital, en el marco de la estrategia Contactos sin Contagio, el talento humano, a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, lleva a las familias la guía de experiencia de cuidado y crianza en el hogar en el tiempo del coronavirus, en el cual las familias realizan acciones con las niñas y los niños para promover el desarrollo infantil. En el mes de abril, los papitos y mamitas y cuidadoras celebraron el Día del Niño y la Niña en casa, construyendo y creando juegos, celebrándolos en familia. Cuando los niños y niñas interactúan con sus familias y cuidadores a través del juego, se crea una relación afectiva, de calidad, perdurable a través de los años. ¿Quieres potenciar el desarrollo de tu hijo? Canta, juega, salta, utiliza actividades para explorar y construir experiencias con todos los sentidos, es decir, permite que tu niño tenga contacto con materiales de textura suave, blandas, duras, que estimulen sus sentidos. Cuando leemos, 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 aprendemos muchas cosas. Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear y tener sueños lindos. Usted lo recomienda, Energía Vida.